¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Hoy vamos a activar y a jugar con el nuevo Raybox Bonnie. Pero antes les quiero decir que voy a abrir espacios nuevos en la alianza. Y van a ser los días lunes, martes y... No, lunes, miércoles y viernes. Perdón, lunes, miércoles y viernes a las 3pm hora México. Y pues esto lo hago porque quiero que solo haya bros en la alianza. Los que estén viendo este canal, quiero evitar extraños. Y también buscamos gente activa, así que si quieres unirte, solo coméntame tu nombre y tu nivel en los comentarios, amigos. Y bueno, empecemos. Aquí está, el Raybox Bonnie. Es un personaje atacante épico gratis en el juego. Lo único que debemos de hacer es jugar en contienda. Llegar a la Liga de Plata 1. De hecho, ahorita yo ya descendí. Pero es a la Liga de Plata 1 con 8.850 trofeos, amigos. Son los que se necesitan para desbloquear al Raybox Bonnie. No sé si se puede conseguir de otra manera. Creo que no, creo que solo es un personaje especial para contienda. Y bueno, aquí está, amigos. Completamente gratis el Raybox Bonnie. Y súper cool porque es épico. Es un atacante. Tiene una relación de archienemigo con el Coyote Paje Real. Pero bueno, primero activémoslo. ¡Chan, chan, chan! ¡Yeah! ¡What's up, Doc! ¡What's up, Doc! Muy cool. Y bueno, ahora sí. Veamos sus estadísticas. Ahora sí, ahí tenemos el ataque. 64, defensa 58, puntos de vida 147 y velocidad 37. Está algo equilibrado igual. Siento un poco menos de defensa, creo que algunos. Y bueno, aquí están sus habilidades en nivel 1 apenas. Ahorita vamos a poderlo subir de nivel tantito. Vamos a subirlo para ver bien las habilidades. O más o menos. Porque sí, chance no lo puedo tunear tanto. Ok. Todavía se puede. Vamos. Y hasta ahí se quedó el Tuneo. Ahora el nivel. ¡Woo! ¡Estúpidas pociones! ¡Jeje! ¡Ja, ja! Tengo un buen de las medianas. Ok, hacemos la grande también para Vox. Veamos si lo puedo subir hasta 30. Espero que me alcance. Sí, creo que sí. No, creo que ya no. Lo estoy dudando. ¡Oh! Lo logramos. ¡Ja, ja! Y bueno, ahí gané muchos puntos para mi alianza. Eso estuvo muy bien. Está activo el torneo. Bueno, ya son las últimas horas. Yo creo que ya para cuando lo estén viendo ya. Habrá terminado, amigos. Pero bueno, ahí vamos en el lugar 7. ¿Cuáles son los premios para esto? Puesto 6, 7. Puesto 5. Ya ganaba un ticket de oro. Pam, 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 pam. Y vamos a probar. ¿Qué mejor que empezar en el capítulo de la ciudad con el rey Vox Bunny? Perfecto. Tenemos un atacante, un defensor, otro atacante y la abuelita. Es apoyo, creo. Así que vamos bien. Cool. Ok. Ah, ok. Es verdad. No vimos bien los ataques de Vox. Pero bueno, los podemos ver en acción mejor, ¿no? Ok. Causa 152 de daño. Burla y dos reducciones de probabilidad de contraataque al enemigo. El primero causa 127 de daño al objetivo enemigo. Tiene un 20% de ataque adicional contra enemigos con burla. Interesante. Perfecto. Fue muy buen tiempo para desbloquearlo porque literal los personajes requeridos para esto de la ciudad son Ciudad y Avaluni. Qué genial. Siguiente combate. Espero que no se haga muy largo el video porque quiero terminar todo el acto 1 de la ciudad. A ver si nos da tiempo. Porque no quiero videos muy largos. ¡Woo! Está facilito. Combate 3. Avaluni. Perfecto. Aquí está sus habilidades pasivas. Causa una reducción de estadística al impactar durante 1 y 2 turnos. Y quien se ríe ahora es siempre que el rey recibe un efecto de estado negativo recupera un 7.5% de puntos de vida. Ok. Es muy buen atacante. Hasta estoy pensando que en serio es mucho mejor que el Bugs Bunny original. Pero bueno, es verdad. Ahí depende de qué estrategias estemos viendo. Tal vez sí lo meto en mi equipo. Pero hasta ahorita no supera creo que a Bugs. Y está bien genial. La verdad. ¡Woo! Eso es. Combate 5. Flechas. ¡Ay no! Era a Héctor. Me equivoqué. Bueno, todos nos están muy fáciles ahorita. Perfecto. Sí, literal no debemos de pensar mucho. Solo es puros golpes y ya. En estas sí. En estas. En el acto 3. Sí, me debo de esforzar muchísimo. Porque solo van a ser puros personajes de la ciudad. Y creo que yo solo tengo uno hasta ahorita. Flechas. Cool. Ahí está. Y es verdad. Me pasó algo por accidente, amigos. Ayer estaba jugando en contienda. Y me recargué para abrir un cofre con mis gemas. Y me gasté mis gemas. Y eso no fue todo. O sea, estaba tan distraído que estaba viendo lo de los reatomizadores. Y abrí un mega reatomizador por accidente. Y ahora tengo solo 135 gemas. Caray. Pero bueno, amigos. Ahí. Les digo esto para que no les pase. Cuidado con abrir por accidente cofres. Y cosas que no quieren con sus gemas. Es bueno estarlas guardando para ya saben, como les dije en otro de los videos, para vales de oro. Pero bueno, a mí me gusta más. Ok. No, era la abuelita. Me volví a equivocar. Vamos. Adiós. Oh, aguantó. Tiene mucha defensa. Creo que es verdad. La abuelita es un personaje épico de la ciudad. Porque es la abuelita original. Ya nos acercamos. Ah, claro. Chense a algunos no les gusta la cámara en cuatro. No había pensado en eso. Es que yo lo hago para hacerlo más rápido. Pero está bien. La pongo en dos. Eso es más normal. Todavía no he desbloqueado el tercer ataque de Voxpony. Ahorita vemos cuáles. Vamos. Combate nueve. Sí, no. La abuelita está bien. También este Pepe Le Poo. Abaluni. Pepe Le Varde, creo. Es igual a Pollo. Pero es mejor la abuelita, creo. Aunque está muy cool el diseño de Pepe Le Varde. Eso es. Ahí está. Y el último combate para ganar un ticket. Hablando de tickets, ya tengo algunos ahorrados. Solo estoy esperando para tener las 30 ruletas y hacer el video, amigos. Combate 10. Flechas Lucas Hood. A la abuelita primero. No vayas a curar. Maldita sea. Vamos. Ok. Ni siquiera he tenido que usar el apoyo y las habilidades de la abuelita. Así de fácil está el acto 1. Pero bueno, era muy buena forma de estrenar a nuestro Raybox. Las recompensas de los combates 10 están super cool. Muy genial, muy genial. Es verdad. Ya estoy cerca de ese Sam Caballero. Ok, subí de nivel. Nivel 31. Ahí está. 30 gemas. 4 fichas de Héctor. Es un personaje excepcional. Ok, qué bien. Misiones de evento. Igual otro ticket de oro completando estas misiones. 6 personajes de la ciudad. Está algo difícil todavía. Vamos a ver lo que faltaba. Ah, todavía lo puedo subir más. Y ganamos un buen de pociones grandes. Creo que son ultra grandes. Ya no sé. Perfecto. Ahí están sus estadísticas. A nivel 31, amigos. Ataque 129. Defensa 140. Puntos de vida 351. Velocidad 76. La defensa de hecho subió. Es verdad. La tenía muy baja y ahora ya rebasó el ataque. Eso está super cool. Ok, título de caballero. Causa 38 de daño, aturdimiento y elimina un 10% del medidor de turnos. Ese es el que nos falta. Pero debemos de tunearlo más. Nos faltaban estas. Ya las conseguiré. Ya las conseguiré. Y aquí también es verdad otra habilidad pasiva. Todos los aliados tienen un 10% de ataque adicional contra enemigos con burla. Vamos a crearle la casita. Es verdad. A este. Señor Sam. Que conseguí. E igual. Vamos a Avaluni. Esta es la casa del rey. Aquí lo podemos ver en todo su esplendor. Ya lo podemos farmear mucho más fácil. Bueno, ahorita ya tienen tareas todos. Y ya tengo 101 reatomizadores. Veamos. Es verdad. Veamos cuáles son los reatomizadores de ahorita. Ultra reatomizador, reatomizador molecular, reatomizador del desierto. Ya solo me falta el Sam aquí de estos y me faltan muchas piezas. Ya tengo al vengador enmascarado y a silvestre forajido. Chance ahorro más reatomizadores y los abro después. Pues bueno amigos. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y bros. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.